El próximo 8 de diciembre usted seguramente va a empezar a armar el arbolito y el pesebre navideño. Le contamos el significado de este último. El mes de diciembre nos invita a reflexionar sobre el profundo significado del pesebre, para que cuando lo coloquemos en nuestros hogares lo hagamos con entero y profundo amor. Los relatos de San Lucas nos hablan de la sencillez y a la vez la grandeza de la promesa de Dios, al enviar a nuestro Salvador envuelto en pañales en un pesebre, al que llegaron pastores y reyes desde los puntos más distantes de la tierra, a adorar a ese pequeño niño tan grande a la vez. El pesebre es una lección de vida, amor y sencillez, y cada elemento del mismo es una oportunidad para reflexionar sobre los valores cristianos. San José es la inspiración de la obediencia y la fortaleza. La Virgen María representa la fidelidad y el amor a Dios. El Niñito Jesús es la guía espiritual que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor al mundo. La choza simboliza sencillez y humildad. La misión del buey es la de mantener caliente la cuna del Niño Jesús. Sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. El burro es el animal más humilde de la creación, motivo por el cual es el elegido para acompañar a la Sagrada Familia en el pesebre. El ángel encarna la bondad, el amor y la misericordia. Los tres reyes magos, a través de sus obsequios de oro, inciencio y mirra, le muestran a Jesús su naturaleza real y divina. Los pastorcitos personifican la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de los humanos que cuidan con amor a su rebaño. Las ovejas son obediencia y docilidad e inspiran confianza. Y finalmente la estrella es renovación. Representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza. Esperamos les haya gustado y que al momento de armar el pesebre, lo hagamos dimensionando su real magnitud de amor y entrega. Recordar tu infancia, guardar...